¿Y para qué lo hacen? No entiendo. Es que allá dentro me meten la ropa. ¿Cómo es subir un fray lejos? Pero no estaba tan muerto. Sí está muerto. Sí está muerto. No estaba muerto. Pues mira, la vez pasaba que encontramos una que Osvaldo tumbó una de una cosa así alta y tenía. Era mucho más alta. Más alta y menos muerto. ¿Y qué pasa? Porque si está podrido ya no se mete porque ya no hay bichos. Sí. Ahí ya entré como al truco. Ya Pedro Quintenzo después subió eso al Facebook idiota. Acá podemos observar cómo... Cómo se destruye. Cómo se destruye. Ves, está podrido. Uhhh. Y ahí se supone que hay. Y ahí que se supone que hay. Una piste mante. ¿Tranjiguoro? como elegantes aquí conmigo